La gente que está aquí en el WhatsApp, que repiren, oye, Marte. No vamos a jugar otra vez con este tema que viene ahora. Ah, no vamos a jugar de nuevo. Sí, no vamos a jugar otra vez, porque aquí en el día a nadie le gusta esto. Señores, oíganse, oíganse a todos lo que me pasó. Ustedes saben... Yo tengo que irme hasta aquí otra vez. Sí, sí, sí. Ustedes saben que la gente manda sus inquietudes y nosotros como comunidad los ayudamos. No. Bueno. Oígan lo que le pasó a esta muchacha. Ella es madre primeriza. Ella dice, soy madre primeriza y tengo una niña recién nacida, apenas de seis meses. Como nueva madre, al fin, soy muy cuidadosa con todo lo que tiene que ver con mi hija, como el alimento, como el baño, como le lavo su ropita. Todo según las indicaciones de mi pediatra, que es el experto en la materia. Sin embargo, mi mamá y a mi suegra les encanta estar opinando de cómo ellas criaron a uno y cómo yo debería estar haciendo las cosas conmigo. Lo que me molesta bastante. Yo no suelo ser una persona conflictiva, pero estoy por decirle un par de cosas a cada una, pero tampoco quiero hacerla sentir mal. O mejor no les hago caso y dejo eso así. O sea, ¿qué hago? Dice ella, ¿qué hago? ¿Les pongo freno o la sigo escuchando sin escucharlas? Eso es muy María, eso es muy María. La sigo escuchando sin escucharlas. Bueno. Adelante, Irma. La persona que tiene autoridad. Adelante, Irma. Como experta en la materia, ya que soy madre, yo soy madre, tú eres madre. Al máximo, tú eres madre al máximo. Al máximo, Silvia Callado. La mejor mamá. Silvia Callado con Iando para allá. Miren, eso pasa normal. O sea, eso le pasa a todo el mundo. Hasta la mejor familia. No, no, no. Pero hasta de gente que no te ama. Ajá. Yo he visto cosas que comenten más sobre la maternidad. Esa vaina me ha impresionado. Yo puedo subir una foto de Nicolás y Nicolás se ve que un pie se le dobló el pulgar y me van a escribir, ten cuidado con el pulgar de Nicolás, que le puede causar en el futuro tal cosa. ¿Entiendes? Como que se fijan en muchos detallitos. Imagínate tu madre, tu suegra. Me pasa que sí, me dicen cosas como ellas lo hacían. Yo le digo, ah, perfecto. Pero al final yo hago lo que me dé mi gana. Pero yo trato de siempre mantener esa relación bien con mi madre y con mi suegra porque adivinen quién es que cuida a los niños. Claro, las necesitáis. Las necesitamos, mujeres. A veces nos ponemos, diga, que no, lo que yo quiera. Ajá. Tú le dices, ah, ¿cómo es que tú lo haces? Ah, sí, mira, el pediatra me dijo tal cosa y gracias por tu comentario. Tú le haces creer que tú lo vas a hacer. Dice súper formal. Tú le haces creer que tú lo vas a hacer en caso de, o sea, me dicen, ay, pero yo baño al niño. Y yo, ah, es verdad. Ah, ok. Ya, punto. Al final tú llegas a tu casa y lo bañas como te dé tu gana. Ahora tienes que tener en cuenta que cuando dejes el niño cuidando con ella, ella va a bañar así. Tengo que ya. Y tú nunca, y tú nunca ha hablado mentiras. Que te dicen, y si te probaste, le diste. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ay, sí, pero no le gustó. No falla. Claro que sí. Bueno. Me encantó. Hasta yo me lo bebí. Y me he dado cuenta que ser muy sincera en esto, como que da problemas. Eso aquí ya es verdad. ¿Por qué? Yo no entiendo. Porque la gente lo hace con las mejores intenciones. No, no. No, porque también es como, acuérdense que cuando la mamá de uno y la suegra de uno vienen criando a uno y ellas entienden que ellas saben y que ellas son las que te van a decir como qué hacer, en el buen sentido de la palabra, cuando tú tengas tus muchachos. Entonces, el hecho de tú sentirte como que invalidada ya, como que no te necesito ni para eso, eso ching a ching ellos van viendo que tú la necesitas menos y menos y menos. Claro. Y la da cosita. Entonces, como que da como cosita. Yo no soy partidaria de que se quillen, porque muchas mujeres hacen eso. Se quillen, la paran en seco. Yo, de verdad. Y miren, que podrán creer que sí, que yo soy así. Yo para nada. No, pero eso. No, tú tienes muchísima paciencia, pero eso depende del día también. Porque hay veces, mira, yo te voy a decir algo. Yo he visto casos donde, por ejemplo, la suegra o la suegra principalmente, porque la mamá por alguna razón siempre le sale como ayuda a la muchacha de uno. Y que a cargarlo o a bañar lo que yo que. Sí. Que van como a ver cómo está el nieto, pero hay que atenderla también, a ella y al bebé. Ah, no, eso no me ha pasado. Como que si tú fueras a aportar o a ayudar, nítido, estás aquí metida todos los días, a mí no me importa. Pero si yo tengo que atenderte a ti también. Váyase de aquí. Exacto. Entonces, es como que, señores. Mira, en mi experiencia, en mi experiencia, mi suegra no va a mi casa. Mi suegra da un mal día a mi casa. ¿Cómo va a ser? Pero fue después, asumo yo, de un tema parecido con el tema de los niños. Porque, obviamente, óyeme, yo soy de los que creen que cada quien debe quemar su etapa como padre. De que quente a la suegra. Y en la parte de llegar y sugerir, sugerir es una cosa. Y da órdenes a otra. Ahora, da órdenes a otra. Claro. Eso también. Y ahí es donde yo, si te soy honesto, mi mamá se fue de este país cuando yo tenía 20 años. De los 20 años para acá, después que mi mamá salió de aquí, a poca gente se le coge órdenes de este lado. Pero no, ahora sí. A mí no me venga a dar órdenes. En el sentido de que, porque si es un tema que lo amerita, si es un tema de trabajo. La forma también. Pero es la forma de querer venir a decirte, de que, usted tiene que mudarse de aquí, porque solo mata a ese niño. Claro. Y yo dije, ¿cómo así? No, que te hagan sentir como que lo que tú estás haciendo, de la forma en la que tú lo haces, está mal. Está mal. Y es dañino. Claro. Ahí es muy diferente a, ah, mira, mira, mira como yo lo he hecho antes. Una sugerencia. Una sugerencia. Igual en el caso de mi mamá. Mi mamá en su momento tuvo su roce con la mamá. Los niños míos, ¿por qué? Porque de repente estaba allá, quería estar allá siempre, ayudando con una buena intención. Pero a la mamá no le gusta esa vaina. No, yo quiero tener una pasión de yo estar sola con mi muchacho, aunque mi muchacho esté gritando. Y eso hay que entenderlo. Claro. Entonces, así como digo Juan, fíjese que dije Pedro, yo creo que usted debe mantener su distancia. Y eso va para los que tienen niños recién nacidos, para los que se mudaron en una casa nueva, para los que están en una nueva relación. Mantenga su distancia. Sí. Usted no puede llegar ahí a estar queriendo imponer, porque en su tiempo era así. Y como yo lo hice así, tú también tienes que hacerlo así. No, permiso, yo si te dejo entrar y te pido una sugerencia o tu opinión, usted me la da. De lo contrario, de eso puntual, de lo contrario, mantenga su distancia, respete, porque aquí usted no paga casa. Claro. No fue lo que le quito yo a ella con todo lo de él. Ah, porque tú dijiste eso. Ah, pero es que también es la forma darle. Es la forma darle. Es la forma. Yo te entiendo que los padres de ahora son muy ñoños. No, no es que son ñoños. No te criaron a uno así, como uno lo criaron, y uno está grande y está bien. ¿Cuál es la ñoñería de que usted no puede con un consejo? Eso es atraso. Rey, eso es atraso. Es que no es consejo. Es que déjame vivir mi experiencia. No, pero es que tú tienes que quemar tu etapa. Es eso. Déjame vivir mi experiencia. Déjame vivir mi experiencia. No, hay que llamarse de la madre y de la abuela de uno, de su ñoñería. No. Es que no es lo mismo. Tú lo que quieres es que te críen tus hijos. No, es que no es lo mismo, Rey. Sigue ahí, dalo, tranquilo. Cuando tú recibes una persona en tu casa que te dice, niña, pero así no, porque oye, me mira, es así, hace que, tú entiendes, es muy, ya tú estás, tú no has dormido, tú no sabes lo que tú estás haciendo literalmente, y tú no has dormido, y tú tienes una persona diciéndote a ti que tú lo estás haciendo mal, que te quite de ahí, o que lo hagas mejor así, o que yo, que yo, cuando, en vez de tú decirle, en vez de que te agarren y te dicen, por ejemplo, mi vida, pero ¿y por qué tú no agarras y haces tal y tal cosa? Sí, ¿por qué? Porque quizás hasta más fácil se te haga que tú dices, coño, sí, es verdad, déjame yo. Pero, tú entiendes, Rey habla, Rey habla como que a uno lo criaron, Rey, a nosotros nos tiraron ahí, nosotros tuvimos que echar a nosotros pa'lante, por eso te digo, en la parte de que si a nosotros ni a nuestros padres no querían venir, ¿por qué yo ahora de abuelo quieren venir a mandar en mi casa? Si ni a mí, usted me mandó cuando me crió, por Dios. Exacto, para reponer los huevos que pusieron. Ay, no, no, no me vengan a mí con esa. No, pero Dalí parece que está yendo por otro lado. Dalí se está yendo por otro lado. Estos padres están con una ñoñería, con esos carajitos, que no se puso a... No, ñoñería, pero tú sabes que también, Rey, tú no sabes cómo tu mamá se sentía, tú no sabes cómo tu mamá se sentía, porque tú eres el bebé. Ahorita ella tuvo el mismo problema que nosotros estamos teniendo ahora. Como quiera, si ya yo sé que ese detergente se provó que hizo daño, está bien, yo estoy viva, pero ¿por qué sabiendo que hace daño yo lo voy a estar con carajito mío? Claro, no le quieren dar su té de orégano a los niños para... Eso mata, muchachos. Pero si yo sé que el té de orégano no tiene ningún beneficio. Ya no hace nada, no tiene nada que ver. ¿Para qué llevo a perder mi tiempo haciendo un té de orégano y contándolo a los muchachos? ¿Té de orégano que me recomiende una doña? Que le dan a los niños, porque los abuelos van y dicen que dale. Para que haga su digestión bien. A mí me escribieron eso, que le dé té de orégano. Yo soy más de ciencia, lo que diga mi pediatra. Exacto. Y el volteo de orégano, el volteo de orégano. 8-09-384-8850. ¿Usted ha mandado a la suegra? Digo, ¿usted ha manejado temas difíciles en la crianza? ¿Cómo se lo decimos? ¿O tiene alguien cercano que está criando y usted sabe que está viviendo o adolece de este tema? ¿Ha votado gente de su casa por opinarle en su muchacho? ¿Tú sabes qué? Esto está como el tema de la cocina de los otros días. Sí, es verdad. Mira, tú sabes qué? Yo creo que también uno puede empezar por los temas que más le molestan a uno. Porque siempre hay un tema que es como más... Que es el que más te hace roncha. Entonces en un momento que el bebé está durmiendo, que uno esté tranquilo y decirle, mira, una cosa, madre, doña, cuéntame. Cuando yo esté haciendo tal cosa, porfa, para que no me diga nada de esto, porque ya yo leí mucho sobre eso y yo en verdad conozco bien a mi bebé, y yo sé que esto es lo que más funciona. Entonces, en este tema específico, como que ya... Yo, eso es más fácil decirle, doña, no vuelva. ¿Qué no? Mire, cuando yo la necesite, yo la llamo. Claro que no, es más fácil tú escuchar. Y le dices, ah, pero ok. Y haces lo que te da tu gana, está feliz ella. Está feliz tú, tú haces lo que te da tu gana. No, pero Irma, hay un punto de intensidad de algunas que te dan seguimiento. Te dan seguimiento. Mira, no lo hiciste, no me mientas. A mí no me dan seguimiento. Nos fuimos con los oyentes, adelante. Donde yo vivo, la gente sufre de eso. Aquí. Yo tengo dos niños. Tú lo que tienes que hacer es coger y dejar. Súbelo con todo, dale. Y decirles que sí a todos. Tú le dices, sí, está bien, sí, está bien, sí, está bien, y ya. Y hazlo cosas como tú entiendas. Exacto. Exacto, él sí está bien. Dice por aquí, dale banda a esas mujeres. Ni tú ni ellas van a cambiar de opinión. Tú ni nadie podrá, quítamelo de la mente. Buenos días, chicos. Yo tengo un bebé de siete años ya casi. ¿Un bebé de siete años? ¿Un bebé? Mira, mi amor, yo sé que los niños, yo sé que para uno los niños siempre serán niños, pero de siete años no es un bebé, no, mi amor. De siete años, no, hombre. Por Dios. Alían, yo estoy casi casándolo y tiene siete. Y ella lo que tiene que hacer es decirle toque sí y hace lo que le dé la gana. Y ya, toque sí, mami, toque sí, suegra. Y al final tú con tu muchacho haces lo que te da la gana, porque realmente las reglas y las cosas que nuestros padres hicieron no son todas malas y no son todas buenas. Exacto. Coge lo bueno de aquella época y listo, dile toque sí, vive la fiesta en paz. Total, al final. Desde el amor lo que debe ella es ponerle límites a su mamá y a su suegra. Desde el amor, porque no lo hacen con mala intención. Pero ser mamá no viene en un librito ni tiene ningún tipo de manuales que haga su rutina la que más le convenga, la que más le funcione y adapte a su niño, a su horario, a su forma de ser de ella y de su esposo. Pero desde el amor, sin ofender, puede poner sus límites, porque las mamás no tienen malintenciones. Y cuando uno primeriza, uno cree y entiende que todo lo que uno hace está bien, más a ella le funcionó. Que coja y deje de cada una. Que coja y deje, es importante. Adelante. Buen día equipo. Hola. Esa oyente, ella lo que tiene que hacer, ella se va a dar cuenta que cuando llegue el segundo, ella no le va a dar mentir a nada. Ah, me voy a poner la llave. Ah, comió tierra. Es verdad. Toda la ñuñería con el primero, señores. Es verdad, con la vieja y con la suegra. Ella lo que tiene que decirle, señores, en los tiempos que ustedes parieron, ustedes duraban 40 días sin lavarse los cabellos, porque uno no se podía decir que lavar la cabeza cuando estaba en riesgo o posparto. Ya las mujeres salen de la clínica y el primero que le dice, la vez en la cabeza que llega a su casa, es el ginecólogo. Hola, hola equipo, buenos días. Bueno, este tema me toca porque yo lo viví hace poco con mi bebé. Todo el mundo comienza a darte clases de crianza, incluso personas que no son padres, comienzan a darte consejos y todo eso. Hay que hacer de oídos sardos y hacer lo que tú creas más conveniente para tu bebé. En el caso de mi madre y mi suegra, siempre querían como, o sea, como yo soy primerista, como que yo no tenía experiencia, que yo no sabía nada, y querían siempre como estar queriendo que yo hiciera las cosas que ellas entendían, cosas de los tiempos, ya ustedes saben, y eran cosas que yo no quería hacer y yo simplemente les decía que no. Y yo hacía con mi bebé lo que yo entendía. Es bueno el que te ayuda, pero es más bueno el que no te molesta. Frase para publicar en Instagram. Ahora, de los dos extremos, de que demasiado opinión o que me dejen sola, yo cojo el de demasiado opinión. Conociéndote, chef, así. Claro. Conociéndote a ti, yo sé que tú elegías. Unos solo ahí chipeando. Buen día. Me muero. Hay que ir a una amiga mía opinando, pero ella, cada vez que viene Silvia, le dice, ¿tú eres quien me va a criar a un muchachito? No, definitivamente. No, pero Silvia, tú estás segura de que no va a dar órdenes. A Silvia lo más probable es que tú le coges todos los consejos del mundo. Porque ella sabe acomodártelo. Ella sabe acomodártelo. Sí, es verdad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dice por acá, un día, uf, a todas nos pasa eso. Yo puse mis cosas claras desde el principio, porque al final mi suegra demostró que no íbamos a contar con ella cuando la he necesitado. Uy. Sí, porque también hay abuelas que se desentienden. No, pero hoy te voy a decir algo, es que la abuela no tiene responsabilidad contigo. Es verdad. O sea, que sí se desentienden. Yo no la critico. Felicidades. Eso sí que cuando yo corro una vuelta, a mí no me escriban. Dice, mira, mi amor, que mi mamá, que mi mamá, que... Que tu mamá que no va. Váyase de ahí que no va. Por aquí, señores, mira, antes de seguir con las notas. ¿Qué pasó? Que me están diciendo, dice, te voy a poner como lechuga ahora. Nota de más de un minuto, no voy a poner. Perdón. Perdón. Pero ponla y ponla rápido. No, eso no es estético. Eso no se oye bien en el aire, no se oye bien. Para que podamos participar más, envíen notas un poquito más cortas. Ah, por un ditador. Por Dios. No, el ditador es lechuga, que no lo pone ya, y no de explicaciones. Manda en tres notas de 30 segundos. Por Dios. Eso me marea y yo lo pongo. Claro. Porque tres de 30, uno como que va opinando por nota, uno va opinando por nota. Adelante. Cuando era mi mamá, se lo dije muy claro, mira, mami, yo te voy a dejar el niño, pero no me le puede dar comida, que eso era lo que ella quería, darle comida desde los cuatro, desde los tres meses, creo que era. Y yo que no, que es a los seis, y hablé con ella cuando se le iba a dejar variar a la universidad. Le dije, mira, mami, yo me voy a dar cuenta si tú le das comida, y espero que por favor tú respetes mi decisión. Claro que se me va a dar cuenta. Y soy yo que lo estoy criando, o sea, déjame vivir mi experiencia, si me guayo, bueno, me guayé, pero no lo voy a matar, porque tú no lo mataste a nosotros, y tú fuiste primeriza en algún momento. Y ya. No me lo hagas, gracias. Buenos días, equipo, buenos días. A mí mi comadre y mi compadre me botan de su casa, porque yo le dije, a la niña, después de los tres meses, tienen que darle su agua de arroz. Claro. Pero, tienen que darle también su habichura licuada, con zanahoria, y auyama, que eso es bueno, me botan de su casa, porque el pedazo dijo a ellos que no, que después de los seis meses que el niño puede comprar, la niña puede comer. Pero, ¿cómo así, no? Es así, no. Ah, pues está bien, vámonos con ese tema. Es chino fresa por aquí. Y si su hijo tiene un pie más largo que otro, y su mamá, que es de la vieja guardia, le dice, hay que ensaymarlo, y usted dice, no, yo lo voy a llevar al médico. ¿Cuál de las dos usted haría? ¿Cuál de las dos usted haría? ¿Cuál de las dos? La dos. Lo ensalma y lo lleva al pediatra. Dice, todo el mundo puede dar consejos, pero eso no significa que deban hacerlo. En mi caso, le decía que sí a todo el mundo, y hacía lo que entendía que era lo correcto. O al menos, lo que me funcionaba. Es así, señor. Y a que Lynn también dice. Darling, hay que contar con las abuelas, las abuelas cuidamos bien. Es verdad. Y cuando se van de viaje, es bueno tú irte de viaje y dejar tu hijo seguro, o sea, que saque ese odio, bote ese odio con tu suegra. No, pero no hay odio con mi suegra, mi suegra es mía, está querida. Señores, dejen las niñas. No. Dalín prefirió no irse de viaje. Lo que pasa, elegí quedarme. No, Dalín se lo deja como quiera. No, está bien más barato. No, es que si ustedes se dan cuenta, yo viajo más tiempo solo que con Rú. O sea, últimamente que Rú ha ido conmigo a alguno viaje, pero yo viajo más solo que con Rú. Irma, toma. Señores, dejen las niñeras gratis, tranquila. No entendí. Que las niñeras gratis, tranquila, las abuelas. A la abuela, a la abuela. Claro. Dice por aquí, a ver. Dile nunca. Esta, adelante. Y yo sé que lo que voy a decir ahora, Irma me entiende. Yo no sé qué conexión que uno tiene con los hijos, pero uno sabe cuando tu hijo está incómodo por cualquier disparate, tú lo sabes, tu instinto de mamá. ¿Qué es que no lo tiene la abuela? Tú eres la abuela, ok, pero tú no eres la mamá. O sea, ese niño te pertenece a ti, es parte de tu cuerpo. O sea, tienen que dejar fluir a cada gente, a vivir sus experiencias, dejar de meterse. Dice por aquí hace mucho que la suegra mía yo la mandé para la... Mal, señores, mal. Ustedes tienen que estar bien con su suegra. Es verdad, hay que hacer la paz con su suegra. Sí, claro. Es verdad. ¿Por qué tú me miras así, Marija? Bueno, porque no te estoy creyendo. Vamos a llamarla, llámala al aire. A mí no me miro. Que es verdad que hay que hacer la paz con su suegra. El día que la ley le dijo, y se me va de la casa, y el fin de semana que viene, se queda con el muchacho que nos vamos de viaje. Ah, ¿cómo fue así? Eso fue hace mucho. No, eso fue de muchacho, eso fue al inicio. Yo me quedé muy joven. Y, obviamente, quilla, pero en una edad más joven, tú eres mucho más maduro, pones más huevo. Claro, sí. Pero yo con mi suegra estoy bien, y no entendemos. Los niños míos van mucho allá. ¿Y ella lo cuida? ¿Ustedes son de viaje y lo dejan ahí? Bueno, ella no, porque la suegra mía es diva. El abuelo es el que se entrega a la cabeza. Sí, sí, el suegro. El suegro es duro. Yo me volví una experta dando exposiciones de mitos versus tecnología y ciencia, demostrándole, básicamente, a mi mamá, que era la que estaba más cerca de mí, el por qué yo podía comer de todo y darle el cena igual a mi hija, porque eso no perjudicaba. No, pero es que eso no es así. ¿Qué tiene que ver la glándula mamaria con el intestino? A ver, señor, explíqueme, deme a usted una base. Y se quedaba pensando como que, oye, verdad, como que no, como que no tiene que ver. Ah, bueno, por eso mismo, entonces, deme cancha de yo hacer las cosas como yo entienda. Y, obviamente, como me las indica el doctor. Claro. Eso es así. Bueno, totalmente, eso es así. Lo que dicen, dicen, si tú estás lactando, que tú no puedes comer ciertas cosas, digo, ¿por qué se le pasa al niño? Yo comí igualito. Yo comí lo que me dio mi gana. Lo siento. ¿Bebiste café? No, pero eso es con cosas. ¡Bebí café! ¿Comiste sushi? Y el niño despierto, así, loco. No, mentira, no loco. Hay muchos mitos. Y Nicolás en este estilo, mira. Por ejemplo, Nicolás dice, mami. Lo que dicen es con el alcohol, por ejemplo. Sí, el alcohol se habla. No, es verdad, es verdad. Pero, naturalmente, el alcohol ni es un estado de normalidad sin parir. Es que el alcohol no es bueno, está bebiendo, se lo dice. Deja esa bebida. Está bien, ok, lo entiendo. Pero el argumento que ella dio está flojo. ¿Cuál? Dice que el intestino no tiene nada que ver. Porque de lo que tú comes, eso es lo que tu cuerpo absorbe. Y eso es lo que se le da al niño. Bueno, haya que explicar. No hay que dejar de comer anormalmente, como tú comes. No es que tú tienes que ahora hacer la Simo Diet, porque tú vas a lactar. Bueno, pero decían, por ejemplo, que ciertos alimentos, lo que pasa es que hay... Es un mundo, es un mito. Señores, llévense de su doctor y ya. Yo al final hago lo que me haga feliz. Y ya. Y si el niño está vivo, me ha ido dando resultados, lindo. Sigo. Estamos felices. Tengo siete años y he tenido éxito, pero está vivo. Claro, es así. Vámonos con una ronda. Gordo y fuerte. Ronda del teléfono. Adelante. Hello, buenas. Hello. Hello. Hola. Hola. Era yo, Mayra, por aquí. Hola, yo. ¿Qué tal, Mayra? Sí, bien, bien, bien. Yo tuve un tema con las dos y hasta con el papá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero rabiosa. ¿Por qué? No, porque lo que pasa es que tenemos que entender que eso es un tema hasta cultural. Las madres de nosotros, ¿verdad? De todos nosotros no tenían el acceso a la información que tenemos nosotros hoy en día. Y uno lee y comprende que no se le puede dar a niña entre ella porque eso es tóxico. Entonces, cuando mi mamá no encontró la niña entre ella, ella supo muy bien que fui yo que lo boté. Pero, en el caso de mi ex esposo y mi ex suegra, yo empecé la universidad, yo retomé la universidad muy cerquita del nacimiento del niño. El niño tenía tres meses y yo nunca le puse un azabache porque, adivina, ¿quién no cree en eso? Yo, Mayra García. Entonces, él se lo lleva, yo me voy a la universidad, él se lo lleva y regresa el niño con un azabache, pero adivina dónde. ¿Dónde? En un piecito, en un piecito. Un grillete. Tapado con una media, que yo no me di cuenta en ningún momento hasta que yo iba a bañar a mi carajito. Cuando yo iba a bañar a mi carajito, yo le devolví su azabache a su papá y le dije, póngase donde le quepa y a mi muchacho no le ponga vaina. Porque si usted no va a respetar mi creencia y se va a querer imponer, se jodió. Y el carajito no volvió ahí hasta que no habló. ¿Qué? ¿Por un azabache? Pero ese hijo de él también, espérate. Se fue. ¿Aló? ¿Aló? Ese hijo de él también, ustedes debieron ponerse de acuerdo con el azabache. Pero si no lo pusimos de acuerdo, para que él va a ser encondida y me lo pone en una media, en un pie, después encima le pone una media. Eso fue, ahí se pasó poniéndole. Eso es, yo creo que ahí el cruzó la línea. Ahí molesta, sí. Sí, ahí el cruzó la línea. Gracias, Yomara, por tu llamada. Aló, buenas. Buenas, familia, buenos días. Hola. Hola, China. Todo está, claro que sí. Todo está en la forma en que se dicen las cosas. Porque yo tengo los dos casos, mi mamá. Y mi suegra. Mi suegra es una persona que ella decía las cosas como ella entendía, en base a su conocimiento. Igual que mi mamá. Pero hay opiniones y hay consejos que se dan desde el amor. Y hay formas y formas de hacerlo. Exacto. Claro, ¿quién es que está metida con la nieta todo el tiempo? Mi mamá. ¿Dónde está la suegra? Bien, gracias. Después de decir, ay, la nieta no me quiere, porque qué sé yo, que usted no la visita, usted no me da consejo de lejos a distancia. Claro, que no te llamaron. De lejos a distancia. La forma también, hay que saber dar y recibir consejos, pero sobre todo darlo, en el momento preciso. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Aló. Válido, ¿eh? Válido. Aló. Adelante. El que no está no hace falta, no necesitamos el consejo. Díaz entre yo, Mayra, como se balotó ese matrimonio por un azabate. Por un azabate. Como son las cosas de la vida. Ay, me voy, me voy con esta. Aló. Buen día, Darlin, equipo. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. ¿Y ustedes, hermano? Señora, mire, yo tuve una situación con la mamá de mi esposa. Ustedes que ella no estaba colaborando en la casa porque la señora se me fue. Pues un día nosotros nos vamos a trabajar y cosas. Pues cuando llegamos a la casa, encuentro yo el niño que estaba averiado. ¿Qué? Ay, esposa mía. Le dio un pum. ¿Qué le pasó? Le digo yo a la esposa mía, digo yo, dime la nueva, ¿qué le dio tu mamá al niño? Cuando ella se pone a averiguar, la mamá le dio, dije, un té de orégano de lo que ustedes estaban hablando. Oye, ahí está, Ray. Que inventan demasiado, manito. Ahí estaba el niño, míreme, señor, que no sabía de él. Digo yo, mi amor, mira, ven acá, siéntate. A tu mamá va a ver que envenenala, no hay otro. ¿Qué tanto tú la quieres del 1 al 10? Y ese giro inesperado, mía. Hay que salir de ella. Te voy a dejar que elija con qué. ¿Con qué tu mamá? Una última del teléfono y vuelvo a WhatsApp un par más. Adelante, hola. ¿Hola? Buenos días, chicos. Oye, ¿estás bien un malta en la playa? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Cuéntanos. Ok. Entonces, mire, en mi caso personal, cuando yo quedé embarazada, que iba a dar a luz, yo me senté con papá y con mi suegra, con amas, y le dije las cosas que yo no estaba dispuesta a negociar. Por ejemplo, la alimentación del niño, como que yo había leído mucho, de que fuera, y el tipo de rutinas que yo iba a llevar. Bueno, a lo primero ella creía que era un relajo, tú sabes. Y yo la vi como que ella se quería en tu vida, pues yo me senté con ella, porque en mi caso le dije, yo me senté comida hasta tal tiempo, no hagan lo que yo no quiero que haga. Si el niño tiene su rutina, se duerme a tal hora, si ustedes pueden duerme a tal hora, yo entiendo que no llevo un gabe de lubricación de que otra persona lo atienta. Yo dije esto, yo entiendo, y sacó que me lo haga bien. Yo sí, pero yo no estoy en contra de que se toma de usted. Habla un poquito más despacio, o baja un poquito más el volumen del radio, o quítale el speaker si lo tienes, para que entendamos bien el final de este cuento, de la locura que tú estás haciendo. Digo, mire, ¿qué es esto? Dale. Pero al final hay que dejarlo a buen día, señores, eso es un asunto de vida. Bueno, sí, es algo con lo que tenemos que vivir. Pero no se puede ser tan estricto, señores. Qué barbaridad. Hay gente que tiene que chilear. No, pero hay gente que sí, que tiene que descansar. Y cuando digo que tiene que descansar es que entienda. ¿Qué? Señores, después que uno hace su vida de adulto, imagínate tú mudándote con una gente, ya tú te mudaste con una gente, tú tienes que empezar a hacer tu vida cometiendo tus errores, teniendo tus lecciones, aprendiendo, corrigiendo cosas, porque tú decidiste ya emprender el camino de una vida adulta. Entonces, de afuera, insisto, tú puedes sugerir, tú puedes quizás, mira, ¿qué te parece si tal cosa? Si tú entiendes que puedes hacer o tú sugieres, pero no, 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 ese tonito, que tú seas mi mamá, que tú seas mi papá, o que tú seas la mamá de la mujer mía, o la papá de la mujer mía, no te da el derecho, tú quieres venir a mandar. Estoy de acuerdo, hay que ver la forma en que te lo dicen esas personas, pero también, señores, madres, seamos más flexibles. Yo encuentro que a veces somos muy, muy estrictas. A la defensiva. Sí, estamos muy a la defensiva. Ahorita me acaban ahora, mi papá, porque no estoy apoyando a la comunidad de madres modernas. Pero eso no es apoyar, eso no es no apoyar, eso es vamos a llevarnos bien toditos, y aprenda a que él entre por un oído y le salga por el otro, y ya. Sí, vamos a ser más flexibles. No pongan tantas reglas también, o sea, lamentablemente. Los otros días yo dejé a mi hijo con mi mamá. Dieciséis onzas le metió a ese niño. ¡Papiado, te lo devolvió! Y fueron tres, tres horas, yo dije, bueno. No me lo hagas. No coge y deja, porque imagínate. Yo dije, mami, no se le da tanto, pero ya, gracias por cuidarme, ¿lo entiendes? Ahora se los hartó. Eso es lo que yo dije. Entonces, yo lo cogí a Nicolás y le dije, ahora, niño, escupe cuando tú no quieras. Escupe. Oye, ¿cómo lo que te voy a decir, Nicolás? Muchacho, el díañe. Muy chole. Mira, nos vamos entonces con un par de WhatsApp y hacemos el cambio. Hola. Hola. ¿Qué tal es la buena? Después tenía un quillo yo tan grande, darling, que yo le decía a la mujer mía, si el niño se me vuelve enferma, ¿no ha valido una gente aquí? Ustedes verán. Coño, madre, que yo me volvía del niño, eso sobra con esa vaina, diga, un té de orégano. Buenos días, equipo. Buen día. Soy un nuevo oyente. La verdad, yo... Bienvenido. Me paro curándome con ustedes. No sé si ustedes han escuchado la frase que dice, la costumbre hace ley. Bueno, las abuelas entienden que todavía están viviendo en la era de Cristóbal Colón y uno tiene que hacer las cosas como ellas las hacían antes. Es un tema. Bueno, en mi parte, cuando yo fui madre primeriza, yo hacía lo que yo podía y yo no le paraba nada. Y hasta el sol de hoy, mi hija y yo, está grande, ya cumplí 15 años y nunca me le pasó nada. Si se enfermó tres veces, mucho fue. Así que, que se ponga para ella, que haga las cosas como le dé su instinto y que le dé banda a todo el mundo. Ahí está. Qué fuerte. Nos quedan dos. Nos quedan para dos. Buen día, buen día. Ven acá. Ustedes dieron un golpe de estado para el profesor, que no está ahí. Porque tengo varios discursos en el programa y no siento el profe. Andamos fuera. ¿Qué es lo que pasa con el profe? ¿Uno siente la felicidad que hay en este programa? Lo exigamos. ¿No nos te ha dado cuenta de lo feliz que estamos aquí, lo contentos que estamos? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo a la suegra mía le tengo un poco de temor. Porque, como yo vi de pequeño como ella criaba a sus hijos, excelente la criaba. O sea, pero la corrección le tenía miedo, porque le tengo miedo, porque le daba una pelea a esos muchachos. Le decía, no, te doy ahí nomás, porque... Pero ya lo vi avimbado. Entonces, eso es lo que yo le digo a la esposa mía. Mira, ten cuidado con tu mamá. Trate de no corregir a los muchachos cuando hacen algo deshonesto. Terrible. ¡Iván! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, Iván! ¡Transición dramática! Este viernes 20 de octubre será una noche espeluznante. La gran noche de los 40. Halloween 40. Ponte tu mejor disfraz y ven a disfrutar de Carlos Moore. ¡Víselo de frente, ¿qué es lo que me tiene como oficial? DJ Raúl Sánchez. El pionero de las redes, Carlos Montesquieu. Esquina, ayer me vi alcohol como los televisores viejos, sin control, Esquina. Nuestro invitado internacional, el ídolo, Víctor Drija. Para obtener los tickets, llama a las 40 de cada hora dentro de nuestra programación. Premio al mejor disfraz. Ven a vivir una noche inolvidable en Jet Set Club. No tengas miedo. Viernes 20 de octubre. Halloween 40. 809-384-8850. 809-384-8850. Nos vamos para el party de Halloween de los 40. Y usted va a ser testigo de esto. Usted va a ser parte de esto porque puede optar por llevarse sus entradas. Y premio al mejor disfraz. Y hay un premio para el mejor disfraz. Así que es dinero. Tú sabes, nos vamos por la línea. ¡Aló! ¡Hola! 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 ¿Cómo están, chicos? Todo bien, mira. ¿Cómo estás? Danos tu nombre, por favor. Jamie Rosario. Jamie. 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 Jamie Rosario. Una cosa, ¿tú te has disfrazado en ediciones anteriores de Halloween? Primera vez este año. ¿Qué? ¿Y de qué vas? No sé todavía, pero ya tengo la boleta, el disfrazé contigo. ¡Claro! El mismo día. Oye, hazte una funda negra grande y tú te pones y nos fuimos. Falta todavía un mes. Danos tus últimos dígitos de la cédula. 6, 8, 40. 6, 8, 40. Ahí está. Felicidades, Jamie. Nos vamos con más. Hola. Buen día, buen día. Saludos. ¿Vas para el party? Sí, sí. Tengo 125 llamadas ahí que le he hecho. ¡Bien! ¡Ay, mi madre! Entró ya la 126. ¿Cómo tú te llamas? Pedro Luis Rodríguez. Pedro Luis Rodríguez. Sí. ¿Y tus últimos dígitos de la... 2469-5. 2469. ¿Con quién vas para la fiesta? Con mi esposa, si la veo, tengo problemas. Oigan, vayan con disfraz. ¿Se van a combinar? ¿Se van a combinar? ¿Que si se van a combinar los disfraces? No sé, no sé todavía. Piénsalo. Que vamos a romper, vamos que sí. ¡Ay, eso es la actitud! Felicidades, compañero. Mira, vamos a recordar entonces la fecha que vamos a estar en el Jet Set Club. Disfrutando de este party de los 40, Halloween. El 20 de octubre. El 20 de octubre. ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar en escena de recuéntame? Te voy a decir ahora, mi mitico. ¿Va a estar... Carlos Moore. Mi primo. Primo tuyo. Ey, primo tuyo. Va a estar Carlos Montesquieu. Primo mío también. Va a estar DJ Raúl Sánchez. ¡Che! Siempre rompiendo. Va a estar Crazy Design. ¡Ay! Se more no gusta. Y... Desde Venezuela. El señor Víctor. Víctor Drija. O Drija. Drija, Drija. ¿Cómo que Drija? Sí. Así que ya saben, nos vemos este 20 de octubre en el Jet Set Club, en el party de Halloween de los 40. Nos vamos a la pausa. El que no vaya disfrazado, no entra. No, otra ya lo sabe. Un poco más aquí en Paratel. Un poco más aquí en Paratel. Un poco más aquí en Paratel. Un poco más aquí en Paratel.